Ok, para buscar voy a la página del recinto, en la página del recinto uprp.edu, voy a bibliotecas, sistema de bibliotecas, voy a base de datos, voy a base de datos por tema y voy para educación, le doy go, ok, aquí está EBSCO, pero hoy yo quiero trabajar con ProQuest, así que oprimo aquí a ProQuest, ya mismo sale, chévere, yo tiendo a trabajar con avanzada, así que entro aquí y voy a trabajar el tema de arte, así que art, ok, chévere, y este teaching, ok, así que tengo teaching aquí, art, and teaching, and technology, así que ella me va a buscar, este, technology, ella me va a buscar, este, artículos con arte, teaching, and technology, así que ya estamos listos, no, quiero que sea texto completo, quiero el artículo y de las revistas buenas que son evaluados por expertos, así que mano derecha está a buscar y ya estoy listo, oye, fíjate, voy a buscar abajo, a ver si por casualidad, ellos ofrecen diferentes tipos de alternativas que me puedan gustar, y básicamente, ya con eso va a aparecer, ok, pues chévere, voy a buscar, y ya me salió una revista profesional, art education, muy bien, ok, chévere, está el texto aquí en, aquí, este, de PDF, muy bien, y me permite citar, ok, o sea, la, la, buscarme la cita, así que si yo oprimo aquí, pues bien, aquí es donde yo puedo, y sale aquí, dice citar, así que, si espero un momentito, me sale la cita en formato APA, así que ahora, yo, enegrezco aquí, me llevo, la información bibliográfica, provista por el banco de datos, le doy copy, y ya, así que tengo aquí la cita, y encima de eso, este, tengo el artículo en PDF que se encuentra aquí, ya, así de fácil.